En Iberoamérica actualmente hay con el 40% aproximadamente de los católicos de todo el mundo. Por lo tanto el continente donde más católicos existen ahora y sin duda es verdad que el futuro de la evangelización en gran parte se juega en Iberoamérica junto con África y Asia y sin duda el vivir en Iberoamérica a uno lo palpa sobre todo las comunidades llenas de jóvenes, el ansia y la sed que hay de Dios, la sed que hay de justicia, el vivir la iglesia como sentido, cuántos jóvenes se acercan a nosotros. No podemos olvidar que Iberoamérica está marcado por siglos de explotación, la más reciente y la más brutal es sin duda la explotación del imperialismo actual, vigente, el imperialismo de las multinacionales que ha denunciado siempre la iglesia católica y ese imperialismo ha determinado, ha decidido que Iberoamérica sea un continente sobre todo para extraer las materias primas a precio de saldo y también sobre todo ahora de explotación laboral, consiguiendo que los productos que se consumen en los países enriquecidos sean elaborados en gran parte pues por mano esclava de Iberoamérica como también de África como de Asia, además con materia prima como el petróleo, como el coltán también que se ha descubierto recientemente en Venezuela por ejemplo, el aluminio, el hierro que está en la zona donde nosotros estamos, el oro que también está allá en Guayana, todas estas materias primas además de otras que existen en otros países iberoamericanos como el cereal, etcétera, todo esto está siendo saqueado y a la vez eso supone que la sociedad se ha ido desintegrando durante todos estos últimos digamos decenios, desintegración que se nota fundamentalmente en la familia. Este es el gran reto que tiene Iberoamérica y que tiene también la evangelización porque evangelización es llevar la buena noticia de Jesús íntegra para que desde lo más profundo, desde dentro reconstruya integralmente a la persona pero también a la familia, también a la sociedad incluyendo sus estructuras sociales y políticas. Entonces esa regeneración, esa vida nueva que nos trae Cristo a través de la iglesia, esa evangelización en definitiva es lo que palpan estos jóvenes cuando vienen y dicen oye yo vengo de una familia rota, yo no conozco a mi padre, no conozco quizás a la mayoría de mis hermanos, lo que he sufrido desde pequeñito es mucha humillación, no tener oportunidades, eso ha herido sin duda el corazón de estos jóvenes y cuando se encuentra en un ambiente de fraternidad que les presenta el evangelio íntegro, que se lo presenta como es, como decía San Francisco, sin glosa y que sobre todo también le da respuestas a los interrogantes que está viviendo los jóvenes de hoy y las familias de hoy, como es su profesión, como es la vocación a la familia o la vocación de consagración, todo esto llena de entusiasmo a los jóvenes, a los adultos y bueno te lo dicen así con esta sencillez, por eso digo que sin duda es verdad lo que los papas nos están recordando últimamente, en Iberoamérica nos estamos jugando en gran parte esta evangelización, sobre todo el reto es presentar este evangelio de siempre, afrontando los retos nuevos que tenemos, que es lo que la iglesia nos está planteando sobre todo en Aparecida y en los documentos más recientes del magisterio.